Hoy, 2 de abril del 2014, 11 activistas del Comando Dramontino Pedro Luis Boitel realizamos una marcha en apoyo a la oposición venezolana. Los activistas que participamos fueron Sergio Luis Pérez Betancur, Arnaldo Pérez Aguilar, Fernando Vázquez Guerra, Eduardo Vázquez García, Marco Machado Montalvo, Conrado Galindo Sarriol, Mercedes Gómez Basulto, Jordánis Crespo Broz, Roberto Marrero La Rosa, Rebeca Bos González y quien les habla, Alexander Pérez Aguilar, Coordinador del Comando Dramontino Pedro Luis Boitel.